Bueno, pues boas tardes, aunque no son boas, y bienvenidos a la presentación, ahora sí, del libro Islas y Tiano, Orgullo y Patrimonio, de Pablo Mosquera. Cuando me pidió Pablo participar en la presentación de su libro, no pude negarme, a pesar de mi timidez para estas cosas, y no pude hacerlo no solo porque la aprecio como amigo y la admiro por su trabajo, sino porque vi la ocasión de poder colaborar en la difusión de la cultura marina, ya que, según decían los escolásticos, para amar a algo hay que conocerlo primero y mostrarlo. Llevo toda mi vida amando y conociendo Galicia, y especialmente a Mariña, no solo como gallega, sino como amante fiel que viene y va, pero siempre permanece. Resido en Madrid desde hace muchos años, y mantengo un estrecho vínculo que me une a ella, a la que incluso en la distancia continúo anclada. Entre otras cosas, gracias a través de la lectura de libros como este y otros de Pablo Mosquera, que me conducen por la ruta de los faros, me cuentan historias ancestrales de hechizos y sirenas, me guían por los usos y costumbres de esta tierra, me hacen oír el sonido del viento, de las olas y de las campanas. Islas Ciprianos, orgullo y patrimonio, está entresnada del enorme amor que Pablo Mosquera tiene a su pueblo y a sus gentes, y del gran esfuerzo de investigación sobre el que ha construido este magnífico y completo libro, que trata de sus arcaicos orígenes, su geografía, historia de personajes ilustres, monumentos artísticos, todo perfectamente documentado y elaborado. También recuerda mucho de los vecinos entrañables, típicos de este paisanaje, que quedarán para siempre en la memoria, gracias a estar en las páginas de su libro. Habla de sus industrias antiguas y actuales, de sargadelos, la caza de la ballena, oficios relacionados con la pesca, de las leyendas, la marusaina y muchas más, de sus viejas piedras, paisajes inolvidables, rincones escondidos, parroquias cercanas, anécdotas, temas como la emigración, la familia, la infancia, los amigos, su maestro que tanto le influyó y al que siempre tiene presencia. En fin, un libro muy importante que atrapa al lector y le enseña. Para la gente de Iquí es un impagable regalo que merece la pena poseer y más tarde legar a nuestros jóvenes que no olviden de dónde proceden y sepan así continuar el camino haciendo que dure más de mil primaverias más que decía nuestro querido Álvaro Junqueiro. Para Osdefora es una agradable forma de recordar los días de un verano en que no fueron simplemente turistas sino viajeros que supieron penetrar en el verdadero interior de Galicia y volverán. Pero para entonces no sólo reconocerán y apreciarán lo que observen los ojos sino algo mucho más importante. Conocerán y comprenderán nuestras almas. Nuestra alma. ¿Ya está? Muy bien. A ver, está bien. Bueno, vamos a ver. Bueno, yo no lo tengo, yo no lo traigo escrito, yo tengo aquí un guión pero más de coloquio. Yo agradezco a Pablo que me llamó para presentarle el libro y bueno, pues más antes de nada porque quería presentarme yo un poco para que veáis que Pablo tiene amigos también por ahí por el mundo, ministros y cosas así y gente muy gorda y tal. Bueno, yo soy ingeniero industrial, estoy en Foz y Cangas de Foz desde el año 61 que me embarcaron, me eché una novia y aquí me quedé. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? A partir de esas fechas pues me casé en el año 69, traje a mis hijos, tengo una barca en burela amarrada, la he tenido 30 años, hasta que se ha hundido. En fin, he hecho escapadas a vidas y por haber de soltero y de casado alguna, ¿no? Y bueno, pues en este momento después de tantos años, 55, pues ya soy entre mariñano y madrileño y todo revuelto y vamos y venimos. Pablo el otro día me nombró ya marinero. Eso ya es un grado, ¿no? Y se lo agradezco. Y bueno, pues en todas estas andanzas de 55 años hemos vivido en Burela, hemos vivido en Caldas, hemos vivido en Vivero. En el último tramo, pues, nos encontramos con Pablo. Una persona, bueno, mejor dicho, nos encuentra porque no sabéis que los abertados los buscan. O sea que en un día determinado pues nos encuentran y nos ruedan leyendo el Quijote y todo esto y a partir de ahí, pues, a jugar, a colaborar en lo que se pueda, ¿no? Bueno, hace años expuse aquí en Foz una exposición de pintura y luego el año pasado también hice algo y este año, el verano pasado estuve también en Vivero en el taller de Sito, que es un sitio encantador. Pues ahí una exposición en verano. O sea que ya un poco conocido, con eso ya me tenéis y ya estoy entronizado aquí. y bueno, pues lo siguiente ya es Pablo. Entonces, de la obra de Pablo, pues, el detalle que hable Pablo, que para eso está. Pero sí darle una serie de pinceladas importantes que yo he encontrado. Primero la persona, Mariñano, que yo creo que es miltoniense, de cuando Lugo era partido en dos y es un enamorado de su tierra, vamos, hasta la médica. Es un médico, un gran médico, ha dirigido hospitales, un buen escritor, muy buen escritor, muy buen periodista y en el último tramo de su de su existencia, desde que se viene para aquí, pues entonces recupera todo lo que el niño abandonó. Y en este momento, pues yo diría que es un pilar de toda esta zona de la Mariña, aunque le haya dado una importancia específica en el libro a San Ciprián, que no cabe duda que tiene su valor, pero vamos, yo diría que Pablo es más que San Ciprián, aunque yo no se llame San Ciprián. El libro recoge pues un poco lo que decía Chiruca, muchas cosas, muchos momentos de la vida, muchos derechos, muchos, muchos de todo, pero yo matizaría mucho en la gente, Pablo es un buscador de personas, un desenterrador de gente que ha vivido porque ha tenido muchos valores, porque ha dejado muchos rastros en la zona y unos están, ya no están, pero otros muchos sí, hay músicos, hay gente que escribe, hay gente que ha tenido bares, armadores, hay de todo tipo de personas y el libro en un buen pedazo del libro los va citando uno por uno y recupera de ellos lo que él cree que debe ser común para el resto de las personas que habitan en San Ciprián y en la Mariña porque hay de todo y bueno, pues ahora yo ya que estoy digo que lleva Pablo, cuatro años lleva ya dedicado prácticamente a la Mariña, no sé, pero a lo mejor a lo mejor veis de años o algo así, mucho, mucho, muchísimo. Fue creador de los aventados que es la asociación que nos tiene aquí a muchos, la creó ya en el año 1996 y desde entonces pues está la caza y captura de gemas que es importante buscarlos también y sacándola a la luz pues yo que sé decir yo pues los los fareros los que se dedican a recoger al pulpo los que se dedican a las balleneras como decía el chino y muchas actividades a los que cantaban y que ahora están jubilados porque es que todavía cantan si los conoces y los encuentran y y bueno pues un poco más casi hay una cosa que sí que quiero resaltar mucho Pablo está este libro que es fundamentalmente una recopilación de muchas cosas es una promesa que él tiene con su con el que fue su maestro don Francisco don Francisco es un señor que ejerció aquí entre los años 34 y 82 o sea es una cantidad de años tan grande de maestro en un sitio tan concreto como San Ciprián que casi todo el mundo ha pasado por sus manos entonces el don Francisco pues tiene armadores tiene médicos tiene escritores tiene ha tenido ha tenido de todo y además por lo que yo he leído pues este señor lo que se preocupó mucho es en promocionar a los que valían entonces ha sacado de la nada digamos del que no habrían a lo mejor desfustado en su vida los ha promocionado los ha empujado los ha hecho incluso ha puesto dinero para que estudien algunos casos y eso es muy de tiene mucho valor tanto que que Pablo pues cree que con este libro está cumpliendo la promesa que le hace a su maestro ¿no? y en fin yo os aconsejaría que leeréis el libro no es un libro que haga falta leerlo todo serido porque tiene tantos cortes y tantas personas y tantos puntos que mirar yo creo que es un libro de tenerlo así a mano y cuando tengáis un ratito de no saber qué hacer o distraeros o o estar relajados durante un rato más o menos de grande pues abrí el libro y siempre os lo vais a encontrar que podéis podéis leer en él no no es un hilo no es una novela vamos de principio a fin que requiera un hilo conductor ni tomar notas ni a ver quién era fulano no lo encontréis muy bien y y yo creo que nada más yo creo que Pablo Mosquera es una riqueza para la zona de la Mariña es un lujo para San Ciprián para mí es un monstruo mariñano muy querido y que pienso que no podéis olvidar nunca ni ni a él ni ni a vosotros mismos leyendo su libro y nada más yo pensaba tenía aquí una solo una llamada porque me gustó mucho cuando cuando Pablo habla de su de su maestro tiene mucho muchas páginas pero bueno yo he cogido una frasecita corta para que os veáis maestro de nuestras infancias cuando se ponen los cimientos del hombre que comienza maestro de nuestros conocimientos para poder optar al empleo al salario a un lugar digno de la sociedad y el trabajo maestro para la formación de la ciudadanía sujeto de derechos fundamentales y sociales maestro que sembró en nuestras almas el amor por el mar el lenguaje de los dientes y las mareas su entorno biológico y la manera de ser de las gentes que cuando se levantan por las mañanas necesitan ir al miramar para traer al horizonte es recogen mucho yo no he tenido ningún maestro que le pueda decir esto o sea que los maestros muchas veces los tienes disipados o te tocan un año y al otro no pero pero una una dedicación tan grande durante tanto tiempo deja mucha huella y aquí la tenéis y nada más sí perfecto feliz día de San Roque agua de San Roque decimos en el concello de Cerro de Sargadero reino de la lluvia que escribió que escribió el gran Álvaro Conqueire ven o título de este libro pretende ser xa un avance una especie de de resumen no lo que se pretende pero antes de falar do libro quiero dar las gracias quiero ser como me enseñó meu mestre o mestre a ser agradecido muy agradecido al concello de Cerro de Sargadero que me patrocinó el libro me empujó a poder cumplir a miña promesa con un home excepcional San Francisco Rivera Casas providencial para moita xeneración punto de encontro entre moita xente y desde logo me temo que irrepetible porque os tempos van como van moitas gracias aos aventados os meus compañeros de sueños ainda otro día falando con con otro aventado con el que voy a estar aquí tamén que tamén es de la zona de Foz aí na que naceu en Cerro Paco Rivas discutíamos que soñar durmindo non ten mérito o que ten mérito é soñar desperto e un pouco esto é soñar desperto moitas gracias a a Chiruca Chiruca que es mareñana e por lo tanto non pode vivir sin a terra sin o mar sin as nosas playas nosos portos todas as cosas que forman a nosa a nosa marinha a nosa antigua Britonia que xa empezou a falar de patrimonio a diócesis máis antiga ao sur de Europa con sede en un lugar mágico e irrepetible que chamase San Martín e moitas gracias moitas gracias a Agustín porque un home que ven do centro que ven de Castela que ven de la meseta de la señal Cibeles que dice Sabina e que queda engerellado por el amor dunha muller e por amor dunha terra que pon aquí unhas raíces profundas e unha cousa digna de agradecer e digna de sentir porque ademais os posmariñanos somos todos ou a maior parte unhos románticos e ademais gustanos moito que a xente que ven de fora nos descubra e se quede aquí na nosa hospitalidad nas nosas noites na nosas estacións na nosa otoño ese otoño que en la ciudad inmortal de Mundoñedo vai que as follas dos árboles de la Alameda vayan caindo por a rúa do Obispo Sarmiento e según van baixando hacia a catedral escoitando a Paula a outra campana vai se convirtindo en finas láminas de ouro esa é a nosa terra quero logo decir que está escrito por unha conversa que tivemos no Banco da Fontiña falase moito do Banco del Oliva falase moito dun sitio que son os arenais que chaman as catedrais que non son catedrais son aguas altas pero se fala moi pouco de outros lugares eu non sei se é millor porque non vai a ser que nos descubran e se nos descubren a saber que vai pasar con nos porque xa vimos como as infraestructuras evidentemente permiten a comunicación pero non sempre a comunicación trai o que queremos nos que traia o digo porque eu vivi no País Vasco e pude comprobar como escarallaban sitios tan fermosos e moi parecidos aos nosos como toda Cantabria toda Cantabria absolutamente toda hasta San Vicente de la Barquera e logo xa continuaron por la zona de Asturias por Llanes non? supoño que a crisis esa crisis que parece que hizo explotar estrompar a burbuja inmobiliaria pues ten a parte negativa que foi os que perderon os cartos se non puderon ter un pixinho ou unha casinha aquí con nos pero tamén detuvo ese egoísmo tan humano desgraciadamente tan humano que forma parte además de unha cousa que eu desde moi novo combato que é o capitalismo o capitalismo o capitalismo que non é capaz de deter xa antenada orgullo e patrimonio orgullo porque os que somos galegos sabemos quen é nosa mãe e quen é noso pai e se non sabemos había un aventado que era o patrón del ave Alberto Pillado comunista e a moita honra que sempre nos decía oites Pablín non esquezas nunca lo que te vou decir os de San Ciprián que somos a punta masa o norte despues de la estaca de bares somos fillos da mar e do vento e ser fillo do mar e do vento non é calquer cosa por lo tanto e además mindonienses 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 porque apesar que eu estudie 4 anos de bachillerato na ciudad das murallas na ciudad romana non é igual da sexta para o sur e da sexta para o norte o que dice o que dice da sexta dice la gañidoida pois que somos daqui da costa desde sempre temos outro mundo e o que decía antes non sei se era Chiruca ou era Agustín é xa costume de levantarnos por as mañase o primero que facemos é mirar como está a mar e como está o vento o aprendimos desde cativos e seguimos o facendo xa sei que hai xente ahora que non fai eso que incluso cando hai unha vaga de mar non dice aquello que decíamos nos mira o maior espectáculo do mundo é unha vaga de mar con todo o que ele o representa orgulloso de ser galego e sobre todo de ser galego habindo pois como casi todos os galegos percorrido partes do Estado Cataluña Madrid Canarias País Vasco Asturias Incluso Alguna parte máis do sur Tanto máis Tanto máis un galego está fora máis galego se sente Tanto é así que unha das minhas frases que la pronuncié diante de meus pais e diante de meus amigos da infancia e diante de meu mestre Don Francisco e que un galego é un ser vivo que sempre está de paso hasta que volve a casa non importa incluso que non podes volver a casa volves a casa como sonos volves a casa como pensamento volves a casa cando se escribía con a escritura pero todos os galegos a non ser que señan que señan un bailán en domingado todos os galegos todos os galegos non poden esquecer da súa nai que é a terra Isis Galicia e que señan unha e que señan unha dos galegos 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 logo en el debate estoy mirando a meu amigo colega Fernando Espacio estou disposta a discutir que estirilencos son os parllós a Illa da Atalaya e a Illa das Figueiras e además gracias a Marinha Patrimonio por nosos colegas e compañeros que fan unha labor sensacional porque ahora xa sabemos que na Illa da Atalaya aparte de un intento urbanístico por lo tanto capitalista e obsceno hai un castro marino de seis hectáreas que teñen seguramente moito que decir das relacións do pobo galego do pobo celta da cultura castrexia con todas as culturas que vinieron por o mar porque a relación nosa sempre foi por o mar por lo tanto el primer patrimonio está aí en el mundo antiguo en el mundo castreso pero hai unha segunda cosa e aquí xa empezou a sumar con a Vila Mariñeira de Poz que xunto con Viveiro sempre levámonos muy ben veníamos a celebrar aquí as festas aquelas festas de San Lorenzo en el Bahía como debe ser xento que non este aquí o noso decano xuso porque o libro que teño aquí é para ele precisamente pero iso de de sentir que chega a Maelot chega a Maelot e funda aquí unha diócesis unha diócesis monastello distinta ás diócesis que se habían fundado hasta entonces iso nos leva a falar de Gritonia nos leva a falar de San Martiño San Martiño es un dos elementos históricos arquitectónicos del patrimonio religioso pero al mismo tiempo del patrimonio histórico y social más importante da nosa Galicia o que pasa que temos unha desgracia hai moita xente que non sabe que además de la provincia de Pontevedra e a provincia de A Coruña hai outra provincia que tamén tem mar que é Sanosa ao norte do norte como sempre digo que limita ao norte con Inglaterra o con Irlanda maro por medio pois aí está Gritonia aí está tamén o camiño de Santiago ese camiño que reivindicamos que vamos seguir reivindicando aí na que só lo sexa porque é injusto el trazado oficial do camiño desviándolo por onde non aí va aí está tamén o camiño que va hacia o Cabo do Mundo hacia San Andrés de Teixido eu concretamente teño dúbitas si algunos dos hospitales dos hospitales de peregrinos concretamente falo del hospital do século XVII creado e fundado por Andrés Varela en San Ciprián en Asfigueiras si se trata máis dun hospital de peregrinos para xente que iba hacia San Andrés de Teixido que teña unha forza enorme como podía ter tamén evidentemente o camiño máis bello de Europa que é o camiño hacia a Cidad Santa de Occidente o que si teño dúbas e moitas dúbidas é si en Compostela na Catedral de onde se levou as campanas al Mazor para Córdoba está Santiago ou está Cristiano eu teño que reconocer que son máis de Cristiano que de Santiago patrimonio por o tanto con esa Britonia esa Britonia importantísima esa diócesis que logo convertese en Britoniense Duniense a presencia de San Rosendo a relacións con ese sur de Galicia con esa Celanova pero en definitiva que vai dar lugar logo a esa provincia de Mondañedo sede en San Martiño sede en Mondañedo sede en Ribadeo e logo outra vez Volta incluso recorrendo recordando recordando que incluso os do occidente de Asturias onde tuve a honra de traballar como traballador sanitario son como a nos pertenecen ao antigo reino de Galicia e teño que decirles ademais unha cosa os verres candeo que ademais o jefe de servicio máis antigo por oposición e non por oposición destas raras de oposición de verdad non asexiones quínicas facíanse en Galego facíanse en Galego porque a maior parte da xente que estaba ali para que a sirvíra nos falaban Galego un Galego distinto a noso un Galego de frontera pero en definitiva encantaba se sentíanse máis próximo ao hombre de la bata blanca ao brujo da tribo na medida que falábamos no idioma que falaban eles nas cociñas nas lareiras e nos portos e nos barcos pero tamén temos máis cosas en común con Fon non solamente ese San Martín que eu recomendo continuamente non podo entender non podo entender que vaya tanta xente a un sitio como esas catedrais e que coste que o alcalde amigo meu e comparto moitas cousas con él e espero que se volva a presentar e volva a ganar por maioría absoluta con lo cual xa sabéis cales son as miñas ambiciós non? pero que a xente vaya as catedrais teñen que facer colas e non haxa unha cola tremenda para ver San Martín e é iso que algo hemos ganado gracias aos que sodes aquí que habéis conseguido que haya un guía unha guía unha recapaza que por cento estuvo trabalhando comigo en Nadia que eu recomendéi tamén que vinera para aquí unha persoa ocupada e preocupada e dai pasamos a outra cousa en común outra cousa que os vascos converten en presunción máxima todos os portos valeiros dos vascos teñen na heráldica a balea e nos e nos salvo la aracha que teña cañón non hai ningún outro concello que se acorde na balea e teño que reivindicar que na edad media no século XII aquí se cazaban baleas e que San Ciprián é o surgidero que era como se chamaba o surgidero de baleas máis antigo que ten Galicia pero non é só o San Ciprián e que é bares e que é nois que é fobre e que son casi todos os portos naturais a rías as nosas rías do norte do cantábrico eran surgidores de balea e ojo porque a balea é a primeira industria de transformación a primeira a primeira que saca da carne de un mamífero saca un elemento industrial necesario e importantísimo non só como negocio sino para iluminar as ruas os edificios civiles e os edificios religiosos é aí de aí a gran importancia e a cantidad de pleitos que tamén é a fin e al cabo é património histórico a cantidad de pleitos que hai justamente con os vascos que perden a balea no Golfo de Vizcaya e que teñen que ir uns hacia Terra Nova e outros hacia o occidente do mar Cantábico por o tanto reivindicar que somos descendentes de cazadores de baleas que logo chegou hasta o século XVIII e logo hubo outra factoría que estuvo precisamente en Moraz que é unha pena porque si o que temos nos de historia da balea o que tiveram outros probablemente os vascos os catalanes outros que teñen non sei non solamente máis cartos porque o Estado español hai moitas desigualdades e desequilibrios se non ten pinta de que isto vai a cambiar para moitos non somos a esquina verde na península seguimos xindo non hai máis que ver como se reparten as inversións pero se fora de outro xeito un parque temático sobre a balea sería unha das cousas máis importantes máis fermosas e que atrairía máis xente e temos razóns e temos motivos para poder cartero temos evidentemente o museo de creación por parte do meu mestre onde hai unha parte do museo que recorda precisamente a épica da balea fale antes de que a casa da balea remata no século XVIII e nada máis rematar a casa da balea prodúcese unha das aventuras máis maravillosas e dignas de ser estudiadas a loita entre a ilustración e a reacción un rapaz nacido no territorio de Oxcos Ferreiruela que estudia en Villaneva de Oxcos con os monjes del Císter e que opoñen según contan al lado de un fillo da familia Guimarães en esa fórmula de poñer a un que fora listo moi listo al lado de outro menos listo para que xeran o equilibrio pois a partir de los 18 años Antonio Raimundo Ibañez se converte en o hombre importante de esa familia que desde Ribadeu ten unos negocios importantísimos de importación e exportación e unho me arriscado e unho me arriscado porque a súa primera fortuna xa sabemos todos como foi que foi traendo contrabando contrabando e aguardente que foi cando xe dixeron bueno se te sale ben vai pa ti e se te sale mal tamén vai pa ti sale o ben pero durante sú estancia en Ribadeu como todo o me espabilado mantenía a lectura a escritura e a tertulia e dentro da tertulia eu me hubiera gustado escoitar aquellas juntanzas entre él e Joaquín Cester que vestuaba castigado e que venía de as reales fábricas de Talavera cando Cester le decía o futuro es non ter que importar productos e hacerlos aquí e sobre todo o futuro vai estar na loza e no vidrio e o decía unho me que conocía Talavera e o decía unho me que estaba precisamente en unha en unha factoría pequena onde traballaban moitas mulleres e donde facíanse tejidos con o liño porque outra das cosas que descubreron os vascos cando vinieron aquí a importancia do noso viño e do noso liño precisamente unha das razões de que o viño do país vasco sobre todo ahora xa faz moi bon viño e xa colía ahora en Getaria por exemplo está moi ben pero cando o viño do país vasco era tan ácido e que era unha cousa como a nosa era unha cousa como a nosa e por o tanto sargaderos sargaderos é unho dos feitos máis importantes tendríamos que ir todos todos unha vez a mano en peregrinación a sargaderos porque hai además tres sargaderos hai tres sargaderos hay el sargaderos primero o sargaderos de ese sono de Antonio Raimundo Ibáñez que comeza en el año 1791 e que remata justo cando es linchado por esa loita entre a ilustración e a reacción a reacción que como a sempre está protagonizada por a iglesia con nomes e apellidos os párrocos e os señores feudales que non están dispostos a que a industria cambie a vida da xente é verdad que quizás era un home con presa eu tuve moito tempo paseaba como se fóramos dos teólogos con un outro hombre que tú te acuerdas dele que nos dio unha última conferencia xa en San Ciprián estaba estaba Don Francisco estaba estoy hablando de Don Ricardo Pena Don Ricardo Pena era un era un hombre absolutamente estudioso xíliuro bárbaro era un hombre absolutamente partidario de Raimundo Ibáñez era de los que decía que Raimundo Ibáñez era un hombre providencial porque había xente que todo o contrario decía que se había portado muy mal que había explotado a xente e que a resposta a explotación é a primera folga revolucionaria 30 de abril de 1798 falase de 5.000 persoas indo contra as fábricas de sargaderos o cal quere decir que había unha dependencia muy grande da industria de sargaderos ese es el primer sargaderos os primeros hornos de fundición da península ibérica material de ferrería real fábrica de armas e además evidentemente ten moito que ver con San Ciprián porque San Ciprián o San Ciprián antiguo es decir o San Ciprián de Santa María de Lieiro de la parroquia que es o século XII era o San Ciprián que comunicaba as reales fábricas de sargaderos como mar e por o mar chegaban mercancías e iban mercancías e é moi importante tamén porque San Ciprián había xa daquela como aquí un foz había unos artesanos que tamén se están perdendo que éramos carpinteiros de Rivera sargaderos chegou a ter unha flota de máis de 20 embarcacións que iban por o mundo traindo elevando mercancía de sargaderos por tanto sargaderos o segundo sargaderos é o sargaderos de despois de él o sargaderos que xa empeza a facer a loza esa loza que conocemos todos e que eu recomendo sempre ir a ver na casa de administración de sargaderos que está moi ben e no museo provincial de Lugo gracias a unha donación de un mecenas que foi tamén o mismo que fixou a donación do Torques de Murera e de Larracada por tanto ese é o segundo sargaderos un sargaderos que vai por o mundo entero un sargaderos que nos llena de emoción cando vamos visitar o museo naval de Ferrol e descubrimos que a flota que se enfrenta contra os americanos os barcos levaban loza de sargaderos o cando descubre o meu amigo e compañero é un dos homens que me inspirou tamén este libro e por eso figura Toñito Abella Albo con dos apellidos catalanes pero un alcume que é máis importante que os apellidos o machote de Celeiro me recorda sempre a importancia enorme do Quixote hai unha xerie fantástica preciosa de pezas de sargaderos dedicado ao mundo del Quixote e hai un tercer sargaderos el sargaderos recuperado por dos homens providenciales Isaac Díaz Pardo e Luis Eovane o Luis Eovane e Isaac Díaz Pardo non vamos a entrar no orden pero dos homens que foron dunha importancia enorme porque volveron otra vez desde la emigración máis que desde la emigración desde la salida de un país con un goberno que non deixaba a libertad sin libertad non merece a pena vivir e por a libertad merece a pena morrer por o tanto eles tuveron que marcharse e crear a idea de un sargaderos primero con la Magdalena e logo xa viniendo para aquí e pagando un peaje digo pagando un peaje porque unha das miñas conversas con Isaac a que eu quería moito tamén eu le decía Isaac como es posible que unha das concesións que ten sargaderos en Viveiro seña para unha persoa de pasado bastante negro e digo negro porque as camisas que utilizaban moitas veces eran negras e metíanse dentro de un de un coche que levaba posto un centolo que iba percorrendo todo o norte incluso chegando hasta Tapia a partida do trobo bueno e él me decía mira Pablo se eu te contara a cantidad de precios que tuvemos que pagar para recuperar sargaderos pero aí está o novo sargaderos dando traballo a máis de cenas rapazas de teu tempo que se non hubera sido así hubieran continuado como estaban moitas mulleres aquí na zona nosa esperando que chegaran os barcos para facer de redeiras ou facer de costureiras en os talleres por tanto hai que agradecerle moitísimo a Luís Eoane non solamente a súa grandísima capacidade de creación sino que foran capaces de ser auténticos emprendedores igual que foi un gran emprendedor el primero que he nombrado antes Antonio Reymundo Ibaez o libro evidentemente vai facendo un recorrido por todos os tempos a partir do século XX xa empeza a haber unha mezcla entre a prensa histórica que podemos acceder todos a ela hoxe en día desde casa e con un ordenador hai que reconocer que podese acceder a los fondos de la Biblioteca Nacional de España ou de outras bibliotecas algunas de las nosas de aquí e iso permite nos hacer unha investigación sin ter que ir a ningún sitio pero o máis maravilloso que pode pasar a unha persoa es a miña propia experiencia despois de haber estado en moitos sitios e non voy a ponerme aquí a recordar desde los que insisto botaba moito en falta a miña terra a miña xente ese olor das algas nosas cando están nas praias e que hai xente que les molesta o ese ruido da mar ese dormirse por as noites con o ruido do vento e o ruido da amarezada cando sube o mar eso es algo especial en nos bueno pues eso evidentemente na miña persona me dio unha clave eu tive a sorte no país vasco de moitas cousas moitas cousas vamos falar das cousas boas eu descubrí como os vascos presumían moitísimo de seu pasado como presumían moitísimo de seu idioma de seu idioma a pesar de ser moi complicado porque mentra sonoso é un idioma latino un idioma que chega á xente por osmosis e o idioma eusquera é un idioma moito máis complicado pero lo cuidan lo impulsan lo protegen están aí igual podo decir de a envidia que me daba a mi que además oi vin cando eu era tiña 14 anos eu sempre recordaré a famosa Galerna de julio de 1961 como non a voy a recordar nas vísperas do Carme non por a Galerna en sí sino porque a flota que había no mar eran barcos de madeira comprados de segunda máo aos vascos mentras os vascos xa tiñan planes de noves non non tiñamos nada tiñamos que ir aos prestavistas que a veces alguns eran da iglesia a buscar os cartiños para poder comprar un barco de segunda máo e ir a o carte o ir al bonito xa lo viví está aquí está aquí no libro pero é que cando a Galerna nos 61 cai 30 mortos de cereiro algún deles amigo noso e fillos que son aventados en estes momentos aquelo dá lugar a que en diciembre de ese mismo ano por fin o goberno se entera e fai o primer plan renove a través dun decreto donde se establecen unhas condiciós lógicas para poder reconvertir a flota crece la flota millora millora a flota e sobre todo que é moi importante millora a vida das nosas parroquias porque o que fixo que millora a vida das nosas parroquias non foi a industria foi a pesca foi a pesca do bonito os piños cando pechaba cando pechaba a costeira do bonito que non pechaba o 18 de agosto que vergonza que vergonza que vergonza e que nadie diga nada que nadie diga nada cando a costeira do bonito debía de chegar debía de chegar por lo menos por lo menos hasta finales de octubre porque sempre vivimos de eso e milloraban as casas milloraba a vida nos povos pagaban as deudas porque durante todo o ano iban apuntando porque había unha tradición basada en la palabra que adquirías o que necesitabas para a casa sempre cando logo rematadas cando remataba a costeira e daquela un quiñón o quiñón e medio eran moitos cartos de Dios e cambiou moito a vida de nosos povos e milloraron non milloraron porque se preocuparan de nos desde o goberno central no milloraron porque tuvimos a xente nosa o nosos abós e nosos pais e nosos tíos que traballaron a toda esa xente eu a conocí e a conocí gracias a unha conversa que tuve con outro home excepcional eu sempre le preguntaba a Caro Baroja que lo engañamos e conseguimos que fora durante seis meses o presidente del grupo radio e televisión vasca e ITV conseguimos que fora o presidente non durou máis que seis meses porque decía menuda tropa non e eu le decía uixis tu o Baroja o teu parente como é posible porque era médico que estuvera de médico en cestora pero aquella cestora de antes e me decía foi feliz foi feliz foi o millor que selle pudo haber ocurrido tú sabes a de cousas que descubrió estar en unha cociña que por certa ali non son lareiras ali chamase sicilus e ao redor do sicilus con un queixo deses típicos de ovella de ovella laxa falando con unha cunca de viño falando de todo divino e humano aquello que tamén decía conqueiro non caso noso que non había cousa que gustara máis que unha conversa entre galegos diante do animal lume contado por un galego con esas pausas tan nosas bueno pois unha cousa parecía que aprendeu moitísimo que moitos de los personaxes de as súas novelas estaban recolhidas bueno pois a última fase de miña vida foi ter la honra e el privilegio de ser o médico rural das palopias históricas de cervos argadeiros non de San Cipriago meu povo non non de Santa María de Lua de San Román de Vila Estrofe da Asenra de cervo desargadeiros da parte máis inxebre das miñas raíces a cantidade de cousas que aprendí e moitos de esos personaxes que desgraciadamente en tres anos que foi o tempo que me levou o libro xa non están pero está aquí están aquí as súas ideas hai por ejemplo un que teño un cariño especial que foi o último que dedicouse á caza da balea este home vivía vivía en unha casinha de pedra con sú muller e me contaba como eran aquelas cazas de balea xa con os barcos aqueros que xa tiña a factoría de Moraz o tempo que durou a factoría de Moraz e como tiñan que subir arriba do palo a cofia non para avistar ao mamífero e perseguilo ben quero rematar con un decálogo que teño aquí porque é unha homenaxe unha homenaxe que é en definitiva de lo que este libro quere ser este libro quere que a xente que olean a xente para que xepan de donde ven e de quen son fillos e de quen son descendentes para que se sentan orgullosos e para que que algún cito non señan volvo a repetir esa canción que encantamos de Escolma de Meus un bailán endomingado primero está escrito castellano porque quero que o libro lea tamén toda xente que poda de fora el Quijote es mi patria esta frase la dijo Juan Queral Blanche Juan Queral un catalán de Barcelona que se quedou a vivir nada más y nada menos que en la red electoral de San Martín que nos descubrió y que decidió quedarse aquí para siempre Cando Morrer que desgraciadamente marchou para o infinito a su acisa spotamos na presa de sargaderos con unos poemas segundo comparto con mis amigos lo mejor que tengo con esto quero decir que un ten que termo en conta que no somos o que somos gracias ás anteriores eu sempre digo que unha das nosas obligacións y somos progresistas é devolverle á sociedade a que vimos o que a sociedade nos dio moitos de nos sobre todo de nosa generación somos unhos privilegiados e somos unhos privilegiados porque o tipo de goberno que padecíamos non permitía que todo el mundo tuviera acceso igualdad de oportunidades ao ensino e iso evidentemente fixo que unhos pocos fóramos estudiados e outros non pois os que fomos estudiados temos a obligación de devolverle a todos amigos nosos o que eles non puderon ter terceiro unha frase de un homen para min importantísimo don Manuel Azaña la pronunción julio de 1938 en el ayuntamiento de Barcelona paz piedad e perdón cuarto é unha frase de Pablo Neruda de su poema El mar necesito del mar porque me enseña quinto é unha frase del Quixote se la dedico a Toñito de altos espíritus é apreciar as cousas altas sexto hagamos lo que dijo Cunteiro que lo ha dicho Ciruca que Galicia dure mil primaveras máis séptimo de Castelago como non México tamén é tú non vale máis unha tierra con árboles en os bosques que un estado con oro en os bancos octavo de Mario Benedetti la gloria la gloria no consiste en non caer nunca sino máis bien en levantarse las veces que sea necesario noveno Dostoyevsky la vida la vida es un paraíso pero los hombres no lo saben ni se cuidan de saberlo y décimo de André Murua ser sincero ser sincero no es decir todo lo que se piensa sino no decir nunca lo contrario de lo que se piensa este casi podía ser galego como ahora moitas gracias e saúde bueno pues vuelvo al origen todo lo que habéis oído desde el principio hasta el fin es el 10% de lo que pone el libro ¿alguna pregunta? que se llama facilita tenéis el libro en Bahía la vais a tener ahí durante todo el año y luego las otras claro como está ordenado por la superioridad y además porque vamos haciendo nuevos amigos libreros que bueno yo les agradezco además que señan románticos de que sigan siendo libreros hubo dos instustos más grandes que me debé fue en un viaje a la ciudad de Santiago de Compostela donde le puse tres armas de bachillerato descubrir como en las Rúas tanto en la Rúa Nueva como en la Rúa de Villar habiéndose parecido prácticamente a los bellos librerías que eran trenos de souvenirs maracal bueno levantamos muy bien muy bien sí Gracias.